Este fin de semana fue noticia en el Magdalena Medio el secuestro del candidato a la alcaldía del municipio de Cantagallo, Omar Esparragosa, cuando se encontraba en zona rural de esta jurisdicción realizando sus labores de campaña. Al parecer, el candidato había sido retenido por un grupo armado ilegal en la mañana del sábado en la vereda San Lorenzo. Según indicaron algunos testigos, de manera extraoficial, el candidato iba con su comitiva cuando sujetos procedieron a abordarlo y llevárselo del lugar. En las últimas horas se conocieron imágenes de su liberación. Sus simpatizantes lo recibieron con efusividad. Posteriormente, el candidato dio algunas palabras manifestando que no dará ni un paso atrás. No importa todas las circunstancias adversas que estemos pasando y que estemos atravesando como proyecto político, yo me he mantenido desde que iniciamos esta campaña política y hemos manifestado ni un paso atrás. Esa ha sido nuestra consigna y seguirá siendo nuestra consigna, pueblo ni un paso atrás. Estamos convencidos, estoy convencido de que cada circunstancia adversa, circunstancia que se van a presentar. Un día manifestábamos en las veredas de que los ataques mediáticos han sido fuertes, han sido continuos, el ataque ha sido de manera sistemática, pero que aquí estamos con la frente en alto. Luego de este hecho, el candidato no ha emitido más pronunciamientos al respecto y las autoridades tampoco se han pronunciado.